Vada en mi cama casi no puedo verte bebido demasiado, apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema Trae un exintor que el gambino se quema Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu... quiero ser su dueño Y a ver si te depilas, hace algo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Es que esa piel tiene que ser mi camina La veo por la calle, adoro como camina